Tras la caída del Reino Visigodo de Toledo, entre el año 711 y el 718, el bereber Munuza fue nombrado gobernador de la región de Asturias, en el noroeste de la península ibérica. Munuza se estableció en la actual ciudad de Gijón, a orillas del mar Cantábrico. Su autoridad fue rápidamente desafiada por algunos dirigentes astures que, encabezados por Pelayo, decidieron no pagar los impuestos exigidos por los musulmanes. Munuza se propuso castigar a los rebeldes, pero tras algunas escaramuzas de resultados inciertos, solicitó refuerzos al gobernador de Córdoba. Este despachó un cuerpo expedicionario al mando del general Alcama. Sabiendo los norteños que los musulmanes los superaban en número, Pelayo decidió esperarlos en la cueva de Covadonga, situada en el Valle de Cangas. Fue una lección perfecta, ya que en un lugar tan estrecho, el enemigo no disponía de espacio para maniobrar y hacer valer su superioridad numérica.